Hola, soy Tomás Molina de Colombia 6 y hoy vamos a aprender a cambiar la cadena. En el video anterior vimos cómo medíamos el desgaste de la cadena. Para esto necesitamos una cadena nueva, una herramienta para quitar el link. Sin embargo, esta herramienta para quitar el link, muchas veces no la tenemos a mano, entonces les va a dar un truco para quitarla con un alambre y un alicate. Lo primero es, ponemos en el plato pequeño y en el piñón pequeño la cadena para que quede más distensionada. Sin embargo, para mí es muy difícil trabajarla así. Yo quito la cadena del plato de adelante para que me dé más soltura. Buscamos este link que es diferente a todos los otros y este link que es el que empalma la cadena. Y con esta herramienta improvisada, un alambre doblado de esta forma de calibre grueso. Lo ponemos aquí y este pin que igual también está al otro lado por acá, este pin debe correr hacia este lado. Ponemos para que este eslabón no se mueva y hacemos fuerza de esta manera. Listo, entonces aquí no es sino quitar ya la herramienta improvisada y ya nos queda el link suelto. Ahora lo voy a hacer con la herramienta para quitar el link que es mucho más fácil. Este es el link, lo ponemos por este lado, por este otro. Esta herramienta inmediatamente al apretarla hace que el pin se vaya para este lado y se suelte. Guardo el pin, no porque nos vaya a servir porque el pin ya debe estar desgastado con la misma cadena, pero para que podamos medir posteriormente la cadena bien. Quito la cadena. Vamos a comparar la cadena vieja con la cadena nueva para mirar donde cortamos. Acá empezamos y los eslabones de la cadena vieja, que es esta que tenemos acá, se empiezan a traslapar por el uso. Lo que yo hago es que la cadena vieja la voy igualando con la nueva. Y como pueden ver los eslabones van quedando paralelos los unos a los otros hasta llegar al punto donde tendremos que cortar la nueva cadena. Le pongo un puntico para que no se me pierda. Acá pasamos la cadena por acá, alimentamos esto, volvemos a sacar acá. Y lo más importante es cuidado con ir a olvidar que la cadena quede bien hacia el otro lado. Ponemos piñón pequeño, plato pequeño. Asegúrate que los cambios estén en el plato pequeño. Y unimos la cadena. Entonces nos vamos a imaginar que cada uno de estos eslabones externos de la cadena es una mascarita. Es decir, esta es una mascarita con el ojito derecho y con el ojito izquierdo. Vamos a medir la cadena donde este eslabón interno debe entrar a la mascarita en el ojito derecho. Pero si lo ponemos ahí, la cadena queda un poco suelta y además acá se estaría rozando acá. Entonces tenemos que jalar un poco la cadena accionando el tensor para separarla un poco. Si esta es la mascarita en el ojito derecho, vamos a irnos hasta esta otra mascarita. Y vemos como se acciona el tensor. Accionamos el tensor para irnos a esa mascarita acá. Debemos quitar completo este eslabón, esta mascarita. Entonces hay que cortarla acá. Y así, tanto esta punta como esta quedarán en la parte interna. Y podríamos ponerle ya el eslabón que la reemplaza. Sería el mismo lugar donde habríamos marcado anteriormente con el otro método. Entonces vamos hasta acá, a cortarla ahí. Ponemos el despilador, que entre muy bien ahí el eslabón. Y empezamos a atornillar. No se asusten que eso da un click. Primero, muy duro. Y ya después, sale. Perfecto. Y entonces, como veíamos ahora, las dos partes de la cadena, tanto la cabeza como la cola, están en la parte interna del eslabón. Ponemos el eslabón, que tiene una flechita que va en la dirección de la cadena. La segunda parte la ponemos atrás. Y ya es simplemente juntarla. Que entre acá adelante y allá atrás. Y listo. Movemos un poco. Veramos que está bien. Y ahora, al dar un pedalazo fuerte, este pin va a pasar a todo el extremo del eslabón. Listo. Y ya vemos como el eslabón encajó completamente al fondo. Movemos así para verificar que esté suelto. Y listo. Tenemos cadena nueva. Y para escoger la cadena, tienen que fijarse cuántas velocidades tiene la bici. Si es de 9, 10, 11 o 12 velocidades. La mía es de 11 velocidades. Entonces, tengo aquí esta cadena. Hay diferentes gamas. Desde gama baja, gama media, gama alta. Por lo general, cada marca dice que debe utilizar la cadena de su marca. Pero, por ejemplo, entre Shimano y SRAM, en 11 velocidades son compatibles. Bueno, y nos cuentas cómo te fue cambiando tu cadena. Y espera más tips en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!